La búsqueda de la avioneta que se extravió en la Costa Grande el pasado 1 de septiembre fue suspendida debido al fenómeno de mar de fondo que se registra actualmente en las costas de la entidad, las cuales generan dificultades para el trabajo de los buzos, informó el Colegio de Pilotos Aviadores de México, que participa junto con otras corporaciones de gobierno y militares en la búsqueda de la enonave. En un comunicado, el Colegio de Pilotos indicó que hasta hoy la búsqueda se enfoca en un punto de la playa que queda enfrente al panteón de Coyuca de Benítez, donde se cree que pudo haber caído la nave. El mar de fondo origina corrientes fuertes y frías que disminuyen el tiempo en que pueden estar los buzos en la profundidad del mar, lo que dificulta su trabajo, agregó la información emitida por el Colegio de Pilotos. La búsqueda se reanudará el miércoles y también se hará en la laguna de Coyuca de Benítez, cerca de las instalaciones militares que se encuentran en esa zona. La nave tipo Cessna matrícula XB-MZN-152, perteneciente a la Escuela de Aviación México, despegó de Siguatanejo el pasado 1 de septiembre con rumbo a Acapulco, con dos personas a bordo, un instructor y su alumno, y el último contacto que tuvo con ellos la escuela fue alrededor de las 19.30 horas, a la altura de Coyuca de Benítez, que es el municipio donde se realiza la búsqueda de los restos de la aeronave. Hasta hoy, en la búsqueda participa personal naval de la Primera Compañía de Trabajos Submarinos, de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Acapulco, del Batallón de Infantería de Marina Nº 22 y de la 14ta Flotilla adscritos a la octava región naval, cuyos esfuerzos se suman a los que realizan efectivos del Ejército Mexicano, Seguridad Pública Estatal, Protección Civil Estatal, así como las Corporaciones de Protección Civil, en los municipios de Coyuca de Benítez, Tecpan, San Jerónimo y Atoyac, sin resultados positivos hasta ahora.